Muy buenas, soy la doctora Marta Guillén de la Clínica Centro y vamos a tratar un tema de extremada importancia que es el dolor en el lado cubital del codo. Esto se ha tendido a llamar el codo de la risa, aunque yo cuando empezaba en la medicina lo había oído hablar como el golpe de la suegra. Muchas veces nos damos el típico golpe brusco inesperado con una posición del codo en el que notamos un calambre importante que discurre por todo el antebrazo y que llega incluso hasta el cuarto o quinto dedos. Esto es por una neuritis del nervio cubital que pasa justo entre la epitróclea y el olecranón. Este canal epitrócleo olecraniano por el que pasa el nervio cubital es muy frecuente que se sobrecargue cuando estamos con el codo en flexión completa o en extensión completa y esto hace que la neuritis compresiva del nervio cubital se produce mucho en situaciones que estamos de mucho rato con el codo flexionado o extendido. Otra situación de irritar el nervio cubital es cuando por la noche uno se mete en la cama con un libro a leer y se pasa muchas horas con el codo doblado y en esta posición y nota que se le acalambra el dedo. Es muy frecuente y muchas veces acaba dando una sintomatología abigarrada de dolor que acaba necesitando de alguna cirugía para liberar el nervio cubital. Por otro lado tendríamos una patología que muchas veces se asocia que es la epitrócleitis. Como decía entre la epitróclea y el olecranón está el nervio cubital pero justo en la epitróclea se inserta toda la musculatura flexora del antebrazo, es decir que todos los gestos que hacemos en hiper extensión y con flexión de la muñeca estamos traccionando la musculatura flexora y eso puede condicionar el llamado codo de golfista igual que el externo que hablamos en algún momento era el codo de tenis este es el codo del golfista por la musculatura flexora con gran tensión muy típica del swing del golf y esto lo que suele o debe tratarse es con muchos ejercicios de estiramientos de manera preventiva previos al deporte. Cualquiera de estas dos patologías puede tener un factor predisponente y es el hecho de que uno haya tenido en la infancia algún tipo de fractura en el codo que ha condicionado una desviación del codo en valvo y sin haber ese antecedente traumático también hay gente que tiene una desviación en valvo mayor de lo habitual eso hace que las estructuras tanto tendinosas en el caso de la epitrócleitis como nerviosas en el caso del nervio cubital están sometidas a una tracción que se puede poner de manifiesto y dar esta sintomatología de la que hablamos.